El día de hoy vamos a hablar sobre Álvaro Ortega y la Casa de Dismos. Somos Diego Fernando Ramos, Sebastián Álvarez Quintero, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el curso de Historia de la Tecnología de la Construcción, 2023-1. Álvaro Ortega nació en el año 1920 y falleció en el año 1991. Era un arquitecto que nació en Bogotá, Colombia. Estudió en la Escuela Especial de Arquitectura de París entre 1938 y 1939. Culminó sus estudios en la Universidad de McGill en la década de 1940, posteriormente en Harvard. Se absorbió por completo en el culto del modernismo, presentado por los educadores de arquitectura preeminentes Marcel Brewer y Walter Grafius. Ejerció brevemente en Bogotá para luego dedicarse a la docencia, en la Universidad de los Andes y en la Universidad McGill. A finales de la década de 1950, Ortega emprendió la primera de muchas series de misiones para las Naciones Unidas que buscan desarrollar soluciones de vivienda eficientes, económicas, para personas desfavorecidas en Asia, África y América del Sur. Álvaro Ortega se interesó por la vivienda de mínimo costo. Usó nuevas técnicas cuando era apropiado y menos costoso que las tradicionales. Su efecto arquitectónico dependió totalmente de su concepción, selección de materiales y maneras de construcción. Ortega creía que la práctica y mejoramiento del uso de materiales del sitio donde se trabajaba ayudaba a las poblaciones a construir mejor y a depender menos de los recursos importados. Su apuesta por el uso de la tecnología en beneficio de la vivienda e interés social constituyó el eje principal de la obra de toda su vida. La franquicia de Baukun Concrete en Colombia En el año 1950, Álvaro Ortega, motivado por los trabajos de Carl Pauli, adquirió la franquicia de la firma Baukun Concrete Corporation of Philadelphia, a la que llamó Baukun Concrete de Colombia, con el fin de incorporar en nuestro país el uso de elementos prefabricados en concreto. Sin embargo, en el país siguió exigiendo una preferencia para el uso de técnicas tradicionales en la construcción. Algunos ejemplos de esto lo podemos ver en el texto llamado El uso de la técnica de hormigón al vacío en los comienzos de la construcción industrializada en Colombia, 1950-1955. Un ejemplo de estos serían las viviendas del barrio Quiroga de Bogotá. En el año 1951, Álvaro Ortega, en este proyecto, decide hacer uso de la técnica de hormigón al vacío para la construcción de varios elementos. Uno de estos fueron las piezas de hormigón que se prefabricaban sobre el suelo, una sobre otra, separadas con el papel encerado, y una vez fraguadas, se levantaban con la ayuda de una ventosa fijada al elevador de vacío, hasta su posición final, para después vaciar una lechada de concreto en las juntas y puntos de conexión. En las imágenes que podemos ver a la derecha, se puede ver el proceso anteriormente descrito. Esto se explica a mayor detalle en el texto anteriormente mencionado. Otros ejemplos de esta técnica de hormigón al vacío utilizada por Álvaro Ortega serían las viviendas en el barrio Musú de Bogotá y las cubiertas para las naves industriales en Bogotá. Estos ejemplos están descritos a un nivel de detalle en el texto anteriormente descrito, llamado el uso de la técnica de hormigón al vacío en los comienzos de la construcción industrializada en Colombia, 1950-1955. Álvaro Ortega también define los principios fundamentales de la coordinación modular en seis puntos. El punto A dice La rejilla modular coloca los componentes de un edificio en sus espacios correspondientes y sirve para correlacionarlos con sus componentes vecinos. B La cuadrícula modular se basa en el módulo de un decímetro. El componente más el espacio necesario para unirlo a otro componente debe llenar el espacio modular correspondiente, por lo que su tamaño es inferior a su medida nominal. C El componente más el espacio necesario para unirlo a otro componente debe llenar el espacio modular correspondiente, por lo que su tamaño es inferior a su medida nominal. D La medida nominal de un componente debe ser igual a su medida de trabajo, más o menos las tolerancias, más el espacio necesario para unirlo a otro componente. E Las dimensiones nominales de los componentes deben ser siempre múltiples del módulo básico. F Dado que es imposible producir componentes de dimensiones exactas, es necesario determinar los tamaños máximos y mínimos permitidos, y en consecuencia también deben determinarse las tolerancias. Ahora vamos a hablar sobre los principios de la coordinación modular de la casa de Isthmus. En la casa de Isthmus se implementa el uso del módulo base de un decímetro para, a su vez, conformar un módulo más grande de 6 veces este módulo, es decir, 6 decímetros. Este nuevo supermódulo permite disponer una rejilla la cual será usada para disponer los elementos base prefabricados como lo serían los muros. Esto también permite que los elementos que conforman una casa se relacionen con la otra vecina, conformando así lo que sería la casa Isthmus. En el proceso constructivo, como primera medida se construyen las vigas de cimentación sobre las cuales irán los muros estructurales. A continuación, se construyen lo que serán los muros estructurales que finalmente soportarán la cubierta y también se dispone el soporte para el tanque de reserva de agua. Posteriormente se construyen los muros del módulo en donde irán los servicios como cocina, baños y para posteriormente colocar su respectiva cubierta. Como paso siguiente, se instala la cubierta del resto de la vivienda y de esta manera se conforma el patio al interior de esta. Una vez conformada la estructura y cubierta de la casa, se procede a instalar los muros divisorios al interior de esta, los cuales son de un espesor menor a los ya conformados. Finalmente, se instalan los muros de cerramiento que contienen las ventanas y los marcos de estas. El proceso anteriormente descrito permite la construcción de la primera unidad de vivienda. Una vez conformada la primera vivienda, se repite el mismo proceso hasta conformar la vivienda experimental Casa Istmus de Álvaro Ortega.